Con el permiso de la mesa, compañeras diputadas y compañeros diputados, con fundamento a lo dispuesto por el artículo 147 y 148 bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, me permito solicitar que esta propuesta sea atendida de urgente y obvia resolución. La incorporación a nivel constitucional de principios como la igualdad sustantiva, la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes y la igualdad salarial entre hombres y mujeres representa un paso fundamental para maximizar la eficacia de estos derechos en la sociedad mexicana. Al elevar estos principios al rango constitucional se les otorga la máxima jerarquía normativa, lo que los convierte en mandatos imperativos para todos los poderes del Estado y para los particulares, asegurando así su efectiva aplicación. La incorporación de estos principios a la Constitución proporciona un marco normativo sólido y estable que facilita la creación de leyes secundarias y políticas públicas congruentes y eficaces. Además de que los jueces y tribunales tendrán un parámetro claro para interpretar y aplicar las leyes, lo que reduce la posibilidad de interpretaciones arbitrarias o discriminatorias. Lo anterior es así, ya que la Constitución es un símbolo de la identidad nacional y es un referente para la ciudadanía. Al incluir estos principios se visibiliza la importancia de la igualdad y de la protección de los derechos de las personas más vulnerables, contribuyendo a generar una cultura de igualdad y respeto a los derechos humanos, al establecerlos como valores fundamentales de la sociedad. Así pues, las leyes secundarias y las políticas públicas deberán adecuarse a los nuevos estándares constitucionales, lo que impulsará una reforma legislativa y una transformación de las prácticas gubernamentales, puesto que al contar con un marco constitucional sólido, se facilitará la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno y la sociedad civil para implementar políticas públicas efectivas. La igualdad sustantiva es un pilar fundamental del Estado de Derecho. Al garantizarla a nivel constitucional, se fortalece la confianza en las instituciones y se promueve una sociedad más justa y equitativa. La protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, así como la igualdad salarial, son derechos humanos fundamentales. Su reconocimiento constitucional contribuye a consolidar un Estado de Derecho con un enfoque en los derechos humanos. En resumen, la incorporación de un principio de igualdad sustantiva a nivel constitucional es una herramienta poderosa para garantizar la protección de los derechos de todas las personas en México. Al elevar estos principios a la máxima jerarquía normativa, se fortalece el Estado de Derecho, se promueve una cultura de igualdad y se impulsa la creación de políticas públicas justas y equitativas. Derivado de lo anterior y siendo que es competencia de esta honorable legislatura votar la presente reforma en términos de lo señalado en el artículo 135 de la Constitución Federal, solicito que el trámite de votación sea urgente y de obvia resolución, toda vez que se trata de un tema a favor de las mujeres, niñas, niños y adolescentes, por lo cual el presente asunto amerita, se ha tratado con urgencia correspondiente. Es cuanto.